¿Qué es la experiencia cristiana de otros pueblos? Si lo pensamos un poco bien, nos damos cuenta de un rasgo que distingue a nuestro cristianismo, o a nuestra experiencia cristiana de otros pueblos europeos, es que para nosotros casi los padres fundacionales son los grandes santos, la especie de rosario de grandes santos que hubo en el siglo de oro, a partir del siglo XV, después del final de la Reconquista, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Lo que hay antes de eso, para nosotros de alguna manera es prehistoria, quiero decir, no los conocemos, no los sentimos como parte de nosotros, y eso, por ejemplo, no sucede en la Europa Central o en Inglaterra, donde su tradición remonta sin interrupción a los primeros monjes celtas o a los santos evangelizadores del siglo V, del siglo VI, y así para nosotros. Y es un rasgo que es bueno comprender. Nuestro cristianismo, por así decir, encuentra su paternidad normal en San Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales que, aunque se han extendido por la Iglesia universal, sin embargo, pues tienen una fuerza y una vitalidad en la Iglesia en España, que no han tenido tampoco en otros lugares. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja, San Juan de Ávila, San Juan de Dios, y la lista puede alargarse bastante con nombres menos conocidos. Hoy celebramos probablemente a la mujer que es más conocida y más amada y más leída, sigue siendo leída incluso por gente joven, el libro de la vida o el libro de las moradas. Por otra parte, su historia es preciosa, la de una mujer que, habiéndose querido consagrar al Señor, pues vivió una vida bastante distraída y bastante superficial hasta un momento de su vida en el que descubre a Jesucristo. Porque la gran aportación de aquel tiempo a la cultura humana es que, también con motivo del descubrimiento de la imprenta o de la difusión de la imprenta, y así, pues los hombres descubren una cosa que se llama interioridad. Y entonces, a la espiritualidad se le cambia el sentido. Son los siglos donde lo que se ha llamado el giro antropológico, pues comienza a producir sus primeros frutos culturales. Desde el hecho de aprender a leer sin mover los labios, que en la antigüedad no se conocía, solo se podía leer leyendo en voz alta, hasta, repito, una palabra como espiritualidad, se entiende como una manera interior de vivir el hombre, su relación con Dios, y también su relación consigo mismo y con los demás, y mucho énfasis en la vida interior. Eso luego ha degenerado. Hoy se hacen cursos, y los organizan a veces entidades muy seculares, un curso de espiritualidad. Pero lo que se entiende por espiritualidad es unas pocas técnicas de meditación, o de relajación, o de cosas así, donde ya no hay trascendencia. La espiritualidad en la antigüedad era siempre la vida del Espíritu Santo en nosotros. Hoy habla uno de espiritualidad y es como la vida de nuestro espíritu, y se puede hablar de espiritualidad sin ninguna relación trascendente ni a Dios ni a nada. Bueno, en ese momento se estaba descubriendo esa vida interior, fue la época también de los iluminados. Los iluminados eran los que empezaban a vivir esa vida interior, esa espiritualidad, pero más centrada en el hombre y en lo que el hombre hace por Dios, y así que en Dios mismo. Yo si quisiera subrayar dos puntos o tres, o a lo mejor es uno solo, de la espiritualidad, o si queréis, del camino espiritual de Santa Teresa. Uno es el descubrimiento de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, y su rayo, lo de la humanidad de Jesucristo como el centro de la vida que ordenaba todo lo demás. Y cuando Jesucristo es el centro, y no las preocupaciones de cada día, o las cosas de cada día, o las amistades y las distracciones con los que ella reconoce que se distraía, pues entonces uno hace lo que tiene que hacer, recorrer España, hablar con unos y con otros, y en todos sus conversaciones, y en todas sus, hasta en los escritos, que escribió todos por obediencia, con una frescura que todavía nos llama la atención, y con una profundidad que ha hecho de ella una doctora de la Iglesia, ella una mujer sencilla, pues llama la atención su, como en cualquier cosa, lo digo en la frase que todos conocéis y que habéis oído mil veces, Dios está, Dios anda también entre los pucheros, ¿no? Puede estar uno haciendo lo que sea, si el corazón está en Cristo, pues aquello se hace con un amor diferente, se hace de una manera distinta. En eso, al final, cada santo lo expresa a la manera de su época, como es natural, pero hay una continuidad entre los grandes santos. Por ejemplo, San Benito decía en su regla, y lo dice por tres veces, que no es significativo, que un buen monje es el que no antepone nada a Cristo. Y nada es nada. Y si por amor a Cristo uno tiene que hacer el tonto o el payaso, pues lo hace. Y si por amor a Cristo uno tiene que dejar un día, a lo mejor, pues que los hermanos te vean participar en una cosa y atender a un enfermo, pues se atiende. Cristo es lo primero y lo determinante. Y es entonces cuando el hombre es libre y San Benito, pues educaba a sus monjes en esa libertad y deseaba que pudieran... Por eso se dedicaban a la contemplación, pero si hacía falta hacer escuelas, hacían escuelas. Y si hacía falta hacer una universidad, pues hacían una universidad. Y si hacía falta poner un hospital, ponían un hospital. Según las necesidades que fuera, todo se podía hacer desde Cristo. San Bernardo hace lo mismo, de otra manera. Santa Teresa, claramente, su corazón estaba lleno de Cristo. Y en una relación de intimidad, de intimidad y de amor. Sus conversaciones con el crucifijo que tenía en la celda son de una belleza y de una humanidad preciosa. Y porque Cristo pone todas las cosas en su sitio. Entonces, relación con Cristo, una relación que es amorosa, que es de amor. Ella era muy consciente de ser esposa del Señor y de vivir... De hacer en la vida del Carmelo, eso es la vida consagrada y especialmente la vida consagrada contemplativa, hace regla de vida lo que es verdad para todo cristiano. La Iglesia entera es la esposa de Cristo. La Iglesia entera puede vivir como esposa de Cristo y puede vivir para Cristo. Aunque la relación con Cristo no es exactamente igual en la de una mujer que la de un hombre. Pero, ciertamente, el núcleo de la vida cristiana es vivir para Cristo. Y que esa relación con Cristo sea una relación de amor, de amor esponsal en la mujer y de amor de compañerismo y de amistad, de hermandad en un hombre. Y la tercera cosa, y con eso termino, es que cuando uno tiene a Cristo en el centro, todo se convierte en gracia. Digo, hago referencia a otra santa que también de tradición carmelitana, pero el secreto de Teresa de Lisier, de su pequeño camino, pues, que aprendió de la Teresa grande de Ávila, pues, se resume en todo, todo es gracia. Pero voy a leer un trocito de Santa Teresa de uno de sus poemas y decidme si no es exactamente el mismo camino de todo es gracia el texto que voy a leer de uno de sus poemas. Dadme muerte, dadme vida. Dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida. Flaqueza o fuerza cumplida. Que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis a hacer de mí? Eso es exactamente la indiferencia ignaciana, eso es exactamente la libertad de los hijos de Dios, eso es exactamente el todo es gracia de Teresa de Lisier. Señor, te tengo a ti, lo tengo todo. Te tengo a ti, lo tengo todo. Y lo otro, pues, como es don tuyo, pues, lo acojo. Lo acojo a veces con dificultad, a veces con gozo, pero siempre a todo digo que sí. ¿Qué mandáis a hacer de mí? El Señor nos, por intercesión de esta gran santa, nos ayude a nosotros a crecer también en el camino de la intimidad y del amor, amor crecido, diría, amor fuerte del Señor. El Señor nos, por intercesión de esta gran santa,